Tele Carrascal, ¿qué se sabe? No, a ver, vamos con el tema refuerzos, mañana se hace la revisión médica Matías Suárez va a dejar Belgrano para jugar en River era uno de los jugadores que pedía Gallardo, hoy habló de él en la conferencia, de hecho, y por ahora no hay más nada, es la realidad si quieren les digo de otros nombres pero la realidad es esta, Nico, vos sabés que nosotros siempre hemos puntualizado muchísimo en nombres acá por ejemplo Juan Choquiro me dice si buscan a Carrascal en Wikipedia ya parece como jugador de River, pero bueno, no se va a hacer en Wikipedia porque siempre puede haber errores, yo por ahora te digo Nico que salvo que mañana tengamos una sorpresa, por ahora el único que está confirmado es Matías Suárez, por ahora no va a venir ningún otro, de hecho Gallardo también siempre es cauto a la hora de hablar de los refuerzos, dice no hay que traer por traer yo lo que les digo, que así como vino Robert Rojas, que fue por ahí bastante rápido medio sorpresivo, ¿no? Ahora se va a dar lo de Matías Suárez y por ahora es esto. ¿Por qué River no trae refuerzo, Fede? No trae refuerzo porque también lo dijo hoy Munico en conferencia y es algo que nosotros hemos hablado en un montón de vivos River no está bien económicamente porque por ahí Gallardo considera que no hay que traer por traer o considera que no hay jugadores en el mercado que estén aptos para venir a River yo creo que Munico piensa, tengo la base por ahí me falta alguno que otro y entonces todo ese cóctel hace que River no traiga más jugadores a mi entender le haría falta un delantero más por lo menos también un defensor central bueno, pero vino Rojas ahora el tema es que todavía no lo vimos jugar no, obvio pero tampoco me da la completa garantía porque no tengo referencia él no es un jugador consagrado alguien, no es alguien es joven también Rojas es que yo lo que también siento nosotros lo dijimos en los vivos y hoy también lo dijo Gallardo hoy dio una conferencia bastante completa al Munico dice que por ahí a mitad de año va a haber un mercado de pases donde por ahí haya más posibilidades que este ¿se entiende? sí, más allá de que River va y quiere pagar todo en cuotas y River vendió por 10 palos y había y River no salió el fideicomiso o sea, hubo plata esa plata del PIT y también se fue para pagar obligaciones entonces no es que River tiene 10 millones para gastar no, ese es el tema también no estamos bien económicamente lamentablemente se habrán hecho mal muchas cosas está más que claro ¿no? para que no haya dinero vos ves como los del frente está bien no me quiero comparar con Boca porque pobrecita pero estamos hablando de otro aspecto sí, y el sponsor chinchado los huevos boludo me rompieron las preguntas no hay novedades yo no sé no entiendo salimos en todos los televisores del puto mundo o sea hasta los que venden chicles en Irán o sea la marca de chicles iraníe nos vio ganarle a Boca o sea los iraníes los pakistaníes los israelíes los los chinos los japoneses los rusos los australianos los de Nueva Zelanda todo el mundo todo el puto mundo nos vio ganarle a Boca todo el puto mundo vio como Boca se arrodillaba ante River y se la mamaba nos vieron todos 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 no hay un hincha que le guste el fútbol que se haya perdido la final porque la vendieron así y así por eso lo llevaron a Madrid y no hay una puta oferta de un sponsor y no me vengan a decir no bueno porque los sponsors que hay no son acordes de River no hay nada no hay nada no vino ni siquiera vino no sé Walmart o no sé el alfajor grandote o sea nadie vino a ofrecer a River ni alfajor grandote le ofreció a River ahora es llamativo Nico es llamativo ni Tulipán después de coger a los bosteros ni Tulipán ni Prime después del polvazo a los bosteros nos vino a oficiar o sea listo estos cogieron en Madrid entonces vamos una marca de preservativo no tenemos en el pecho o sea después hay que ver si la aceptamos pero ni Prime ni Tulipán ni ahora Triqui Triqui ni ninguno boludo nos vino a ofrecer para ponerse en el pecho de River en serio se lo digo a ver tenés todo armás un video decís con Prime coge mejor y das el gol del Quintero ya tenés para vender ¿entendés? le ponés Prime al pecho de River ya directamente los jugadores para cogerse a Boca no tenemos bastante preservativo porque son nuestros sponsors es fácil boludo la propaganda das el gol del Quintero y pones Prime para que te duele a menos no sé Prime lubricado para que les duele a menos no sé tenés un montón de alternativas pero boludo en serio como puede ser que no haya una marca o sea que no haya un sponsor un telo boludo tendrás que llevar ofertas boludo un telo no sé un telo que diga para coger mejor así no te vas a España a coger con los boteros te los coges acá y te ponés la marca al telo hay mil alternativas boludo o sea hay una idea bolude que se me acaba de ocurrir o sea hay mil alternativas tenemos que boludo andá Prime me lo cogí a los boteros tenés porno que lo podés pasar las 24 horas y ponele Prime para que te duele a menos no sé aceite el lubricante boludo el aceite Johnson y Johnson no sé para que te duele a menos y pase el gol del Quintero y luego a los boteros llorando viste y da un botero con sonrisa o Museo del Jamón donde uno fue a festejar o a comer después de la ciudad de Madrid obvio sobra en tanto que viajamos tribago no si olvídate pero podés poner estralargo para el tercero para la corrida al piti viste si llegás cansado el tercero dejemos de nombrar marcas basta de tirar chivo o si no que venga el canje o no si si olvídate boludo pero se cagan de risa y es verdad que venga cualquiera o no Fede si porque River significa una pérdida económica importante y no viene ningún sponsor y sabés lo que es lo peor que no hay novedades entonces que vamos a estar todo el año sin sponsor evidentemente o por lo menos hasta mitad de año a esta altura Nico me parece no sé olvídate eh si si para el tercero ya me lo al piti ya sé obvio pero nos sobraban o sea es increíble porque podés inventar cualquier boludé y encima te queda el chivo de los goles de River para darlos todo un año si querés ponerles plata por River porque tenés el video de Madrid ah el que se cogió a boca van a decirlo decílo Fede decí el que se ah el que se cogió a boca decílo en inglés en ruso en catalán o sea te dan el video ya sabés ah el polvazo el que la puso o sea te das cuenta enseguida no necesitás River play Fox Boca Juniors si 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 y va al tercero y va al tercero lo que está diciendo Nico que podría venir una marca de preservativos recordando el acto sexual entre River y Boca en Madrid en otras palabras Gustavo la cara de Benedetto la podés hacer le podés hacer tal meme de Benedetto viste para más placer y le das no sé boludo tenemos nos sobraría el sponsor yo me cagaría Rixx vende las caretas en la cancha ahora de Benedetto olvidate no yo no no yo tampoco que no las vi tampoco te soy sincero vi fotos si si fíjate 14 al 3 te dole Gordon Pharmacity venden ya está Pharmacity en el pecho poné lo que quieras boludo antes de pagar menos como socio como lo que sea de River la remera más barata poneme Prime boludo me chupo un huevo en la remera poneme lo que quieras poné poné el museo el jamón poné la gorrita de Fede Fede Rubi no sé lo que quieras es increíble boludo Fede ahí preguntan ¿qué onda buena noche? viste que se ofreció y todo y todo el mundo tiene que venir se ofreció ¿por qué no viene? si se ofreció porque no no hubo gestiones o sea entiendo porque no le debe interesar al muñeco pero el tema es que yo ni siquiera sé si se ofreció surgió la versión yo no lo tengo confirmado eso pero no importa ¿por qué no lo van a buscar? porque Gallardo no le interesa entonces yo estoy con Gallardo y yo también Gallardo Gallardo en su momento no le interesa y después podemos tener cada uno su opinión personal porque dice es el mejor jugador de Chile y bueno y en su momento el Chori Domingo era el mejor jugador de Grecia y Gallardo no lo quiso entonces no depende del presente sino depende del técnico y lo que vea y lo que se pueda acoplar en el plantel no solo en lo futbolístico sino en lo humano Gallardo ve un montón de cosas y si Gallardo no le da a la derecha para que venga entonces por algo será comparto plenamente que no le da a la derecha que no le da a la derecha